Sin, con Sin, con Sin, con Este video es presentado por EA Creator Network Hola mis chiritos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Estoy muy contenta con esta nueva pestaña de pestañas Me encantó que ahora tengamos pestañas en nuestro juego Yo espero, estas son las más abundantes Ahora, sin pestañas Yo espero que en un futuro puedan colocar pestañas mucho más abundantes Que se note un poco más Esto viene siendo sin pestañas Y se supone en teoría que cada uno de estos cuadritos trae un poco de pestañas Esto para que se vea muy natural en nuestra cinta Aquí seguimos avanzando No sé si ustedes logren ver un poco de cambio Logren ver el cambio Pero aquí ya empieza a ver los cambios muy sutiles Miren que bonito, que natural se ve realmente Estas pestañas en nuestra cinta Que hace que se vea hermosa Otra cosa que me encantó de estas pestañas que se ve súper naturales Es que no están dibujadas como tal Miren, están en 3D Están en alto relieve Entonces aquí podemos ver Sí, miren, ahí no hay pestañitas Y ahora ya hay pestañas La verdad es que está hermoso A mí me ha encantado esto Vean saber que tenemos pestañitas Super naturales En nuestro juego Y obviamente con tus pestañas Pues puedes maquillarte sin ningún problema Sin pestañas Con pestañas Sin pestañas Con pestañas Así que con el maquillaje también se puede sin ningún problema Y aquí Sin pestañas Con pestañas Qué hermosa Qué te pareció Esta nueva pestaña De pestañas Me encantaría saber Qué opinas Te leo en los comentarios Nos vemos en el siguiente video Los quiero Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.